Se llama El Corrido de Tranquilino, de Tranquilino el Duerto y dice... ¡Marquita Valdivia! Ahí te va tu corrido, viejo. Tú no le tienes miedo ni a la pincha muerta. ¡Marco! Escúchala. Y en una noche lluviosa con relámpagos y truenos Pasó una cosa espantosa en la hacienda de los Fresno. Estaban velando un muerto a orillas de una muralla. Era Tranquilino el Duerto, el azote de Celaya. Debía más de treinta muertes y no podían agarrarlo. Se les perdía de repente, ya casi para matarlo. En esta tarde nublada se oyeron trece descargas. Le disparó la cordada, matándolo por la espalda. ¡Marco! 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 El duerto cayó atirado, rodeado de mucha gente Y un perro que estaba huyando, le hacía más triste su muerte Al primer canto de un gallo, en medio de un aguacero Llega un hombre de a caballo, todo vestido de negro Levantando a tranquilino, y al caballo se subieron Y en medio de un remolino, los dos desaparecieron La gente quedó asombrada, haciéndose comentario Que la figura enlutada, seguramente era el diablo Gracias